bueno seguimos en esto de el del repaso sobre coordenadas esféricas aquí tenemos esta parte ya hemos cubierto bastante de esto vamos por esta región de por aquí que tiene que ver con los elementos diferenciales de volumen vamos ahora pronto a ver el elemento diferencial y luego vamos a ubicar los elementos diferenciales de volumen y luego vamos a ubicar la variación de los vectores unitarios respecto al tiempo vamos a seguir apoyándonos en las coordenadas cartesianas aquí la tenemos en la última clase en el video anterior lo que estábamos viendo eran las caras de un elemento diferencial era esto y habíamos visto cuánto vale el área de cada uno de estas caritas que están acá estas son caras diferenciales cuando los ángulos y este segmento es diferencial con estas caras que tenemos acá vamos a construir ahora nuestro elemento de volumen simplemente completando pues vamos a colocar una cara parecida aquí la vamos a colocar acá una parecida a esta la vamos a colocar acá y una parecida a esta la vamos a colocar acá lo que resultaría de hacer esto sería esta parte ok sería algo así como esto venimos acá y el elemento de volumen lo vamos a construir otra vez apoyándonos en en el paralelo de pípedo y el elemento de volumen sería esto de acá ok ese sería el elemento de volumen en coordenadas esféricas ¿cuánto va a valer este elemento de volumen? bueno yo voy a considerar otra vez el caso como le estoy diciendo en que los ángulos que están involucrados para construir estos arcos tienden a cero son diferenciales y que esta longitud de aquí también es diferencial eso significa que este cuerpo que está acá esta figura que tenemos acá que en principio no es un un prisma rectangular así como es este en ese límite se va a convertir justo o sea va a ser exacto un prisma rectangular y entonces lo que vamos a tener para el volumen de esto va a ser el producto de las longitudes de las aristas ok entonces ¿qué vamos a tener acá? bueno esta aquí tal vez la arista donde se ve inmediatamente cuánto vale la longitud sería esta de acá que vale de r esta de aquí a aquí sería r por dθ ¿está? porque dθ es el ángulo que se forma en un segmento de aquí a aquí con otro segmento de acá que esto sería dθ entonces esto sería r por dθ y el de φ sería el arco que está asociado a dθ sería este de acá y su longitud como habíamos visto va a ser rc9θ que es este lado de acá por el de φ entonces cuando multiplicamos esta cantidad digamos de r por rc9θ vamos a tener que el elemento de volumen va a tener un valor dado por esto podemos rectificar digamos aquí está nuestro de r que sería este de acá si yo multiplico r que es una de esta r que está acá de esta r que está acá la multiplico por dθ tengo este lado y me queda aquí r seno de θ por dφ sería entonces este lado ese es el valor del elemento diferencial de volumen bien vamos ahora a ubicar los elementos diferenciales perdón los vectores unitarios y vamos a colocarlo en vamos a colocar los elementos los vectores unitarios en el origen ya nosotros vimos que los vectores unitarios uno iba a estar para acá otro para acá y otro digamos para acá este siguiendo esta línea y los otros dos uno tangente a esta semicircunferencia y el otro tangente a esta circunferencia lo que voy a hacer ahora es trasladarlo al origen para encontrar luego la relación entre los vectores unitarios y los vectores unitarios de coordenadas esféricas y los vectores unitarios y j y k de las coordenadas cartesianas entonces cerramos aquí esto y vamos a ver aquí los elementos vectores unitarios primero vamos a colocar los y j y k ok lo que están a lo largo de las de los ejes cartesianos serían esto que está acá y j y k estarían de esta manera que apuntan respectivamente hacia donde crece x, y, y, z y el vector unitario r estaría así claro lo he trasladado desde el punto de coordenadas r theta, phi al origen el otro ángulo el otro vector unitario de las coordenadas esféricas el vector unitario theta estaría para acá y el vector unitario phi estaría aquí este vector unitario phi está en el plano x, y bien entonces vamos a colocarle los nombres a esto fíjense aquí estaría el vector unitario y, j y k como ya lo dije hace rato ok j y está y, j y k y los vectores unitarios de las coordenadas esféricas serían r theta y phi aquí están lo que vamos a ver ahora van a ser las componentes de estos vectores unitarios r unitario theta unitario y phi unitario en términos de i, j y k vamos a hacerlo vamos a empezar por uno por el el primero que se menciona siempre que es r unitario después seguimos con theta unitario y después seguimos con phi unitario venimos acá entonces y vamos a hacer lo siguiente fíjense yo voy a colocar por un momento corto el paralelo epípedo que me ha servido de apoyo para ubicar el punto de coordenadas r theta y phi pero yo como quiero las componentes de los vectores unitarios y estoy empezando por r voy a hacer algo parecido para el vector unitario r entonces el vector unitario iría desde esta esquina hasta esta esquina voy a borrar por ahora este otro paralelo epípedo y aquí voy a colocar el vector unitario r luego le voy a colocar los nombres y como hago yo para encontrar los las componentes de esto según i, j y k bueno primero una manera sería así de simple proyecto si este vector sobre el plano xy que me daría esta diagonal de aquí a acá y una vez conocida esta diagonal bueno multiplico el valor de esa diagonal por el coseno de este ángulo que es justamente phi entonces me quedaría el segmento de aquí a aquí así que ya vamos a ver que es por el coseno de esto de acá y fíjense que esta proyección si el ángulo de aquí que forma r unitario con eje z es teta entonces este segmento de acá a acá va a ser igual a este segmento de acá a acá y eso va a ser justamente r el valor de r unitario que es 1 por el seno de teta entonces esto simplemente valdría seno de teta y ahora si yo multiplico seno de teta por coseno de phi que phi es esto de acá obtendría la componente x del vector unitario sería esta parte de aquí sería la componente x del vector unitario la componente y del vector unitario como sale bueno este triángulo que está acá es un triángulo rectángulo este es adyacente al ángulo phi y este es opuesto al ángulo phi pero fíjense que este segmento y este segmento de acá hasta acá son iguales entonces lo que tendría es que multiplicar la longitud de este segmento por el seno de este ángulo y entonces me quedaría la componente en y de este vector y la componente en z del vector sería iría desde aquí hasta acá entonces ya tenemos que esto sería el unitario aquí teníamos x la componente x la componente x aquí tendríamos la componente y y aquí tendríamos la componente z por si acaso a lo mejor puede servir también de referencia esta longitud la longitud de este segmento es seno de teta ok como ya hemos visto el vector unitario r en términos de los vectores i, j y k sería esta componente por el vector unitario i más esta componente por el vector unitario j más esta componente por el vector unitario k sería entonces seno de teta coseno fi por i más seno teta seno fi por j más coseno teta por k y entonces así tengo la expresión para el vector r unitario en términos de i, j y k bueno vamos ahora a ubicar las componentes de teta unitario y entonces hacemos algo como esto otra vez nos ayudamos ahora para colocar teta unitario de otro paralele epípede y teta unitario vendría desde aquí hasta acá este de aquí sería teta unitario ahora ¿cómo se hace aquí para encontrar las componentes? bueno de la misma manera proyecto el vector teta unitario en el plano xy sería de aquí hasta acá y luego multiplico esta proyección por el coseno del ángulo que sigue siendo fi para encontrar x la componente x de teta unitario y lo multiplico por el seno de fi para encontrar esto y la componente z sería esta parte que va de aquí hasta acá vamos a ver aquí esto de aquí sería vamos aquí hace falta vamos a colocar aquí el ángulo porque porque es que hace falta este ángulo de aquí es también teta ¿cómo veo esto? bueno vamos a colocarlo más o menos así entonces ¿cómo veo esto? bueno si yo trazo por acá el vector r y aquí está teta como este vector es perpendicular a este vector y el vector que está por acá r es perpendicular a este entonces como que hubiera rotado todos los dos segmentos que acabo de hablar los dos que acabo de mencionar lo acabo lo roté para acá y me queda entonces que el ángulo teta está para acá dicho esto nos damos cuenta de que aquí hay un triángulo rectángulo y entonces la componente este sobre el plano xy va a ser el valor del seno de teta de perdón el valor de teta unitario que es 1 el submódulo por el coseno de teta y este lado de acá que es más fácil sería el valor de esto 1 por el seno de teta entonces fíjense esto aquí tenemos teta ya lo había colocado ya lo había explicado y ahora este lado desde aquí hasta acá vamos a quitar esto de aquí un momento vamos a quitarlo esto de acá y esto de acá y vamos a colocar entonces lo que serían las componentes del vector teta unitario y aquí estaría entonces esta parte ya sabemos que esto vale el módulo de este vector que vale 1 por el coseno del ángulo y ahora teta unitario sería este aquí tendría la componente de la proyección de este vector sobre el plano xy aquí tendría la proyección de este sobre el eje x y aquí tendría la proyección de este mismo segmento sobre el eje y y aquí tendría el valor de la componente de teta unitario sobre z entonces que me va a quedar para el vector teta unitario bueno va a ser esta componente en la dirección de i más esta componente en la dirección de j más esta componente en la dirección de k que me queda ahí entonces bueno me quedaría coseno de teta coseno fi y más coseno de teta seno de fi j menos seno de teta en la dirección de k esto es el vector unitario bueno yo voy a dejar esto hasta aquí y en la clase que viene vamos a hacer la contraparte para el vector unitario fi nos vemos en la siguiente clase saludos qué Gracias.